Bueno, bienvenidos de nuevo una semana más A qué me cuentas, a qué me cuentas Una semana ya, lo que decíamos la semana pasada Que ya se nos ha metido el otoño, ya me parece a mí Que ya las sandalias ya, como que ya no volvemos a ponerlas Salvo que sea noche vieja o algo así, para salir por ahí Bueno, espero que hayáis tenido todos una semana excelente Y espero que el programa de hoy os guste Desde luego es un programa lleno de contenidos, como siempre Y lo que digo, espero que os interese mucho Hoy empezamos nuestra primera sección Con la sección eco Y ya sabéis que la sección eco En ella tengo a mi compañera de fatigas Rebeca Molleda, que la tengo aquí Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí, yo les doy información Bueno, pues genial, eso es lo bueno Que traigas información Y para que la gente sepa que muchas veces Pues eso, pues la ignorancia O no saber Pues a veces nos lleva a cometer errores Que nos pueden ser muy perjudiciales Pero sobre todo para nuestra salud Que es lo importante Es lo más importante Es lo más importante Bueno, ¿mi a Manuel bien? Como un torín Como un torín Bueno, Manuel, un besín Y hace mucho que no me vas a ver, ¿eh? Fatal Fatal Bueno, Rebeca Hoy, la última vez que estuviste aquí Estuvimos hablando de que a la tienda había llegado Nueva cosmética Cosmética eco Que me decías, ah, pues eso está genial Que no sé qué Pero me la has traído, por cierto Que me habías dicho, te voy a traer Bueno, pero yo te prometo que te la traigo un día Así que he salido corriendo Porque a Manuel no me ha dejado más Vale, vale Bueno, entonces es de lo que nos viene hoy a hablar Rebeca De la cosmética eco Y sobre todo en las barras de labios Eso que a veces compramos Y a veces nos vamos a un mercadillo Y las compramos de esas de un euro O de menos O nos vamos a esas tiendas de Bueno, de chinos y de orientales Y las compramos a lo mejor por 0,50 Total para los labios Y nos parece que no pasa nada Pero nos pueden ser muy, muy perjudiciales Para una piel tan, tan sensible Y tan débil como es la de los labios Porque es una piel que, como veis Cuando hace muchísimo frío Rápidamente se nos pela Se nos agrietan Con lo cual es una piel Que no es como la que tenemos nosotros En el resto del cuerpo Es una piel muy fina Y muy sensible Y no nos damos cuenta De que la podemos perjudicar gravemente Y podemos causar lesiones Que a lo mejor puedan tener Mucho perjuicio en el futuro Pues hábleme un poquitín Bueno, pues a ver No nos damos cuenta De que diariamente En toda la cosmética Que, en toda En general En toda la cosmética que utilizamos Se utilizan Ingredientes que son perjudiciales O sea, no nos damos cuenta O no lo sabemos O no nos han informado Que son muy perjudiciales Para nuestra piel Pero especialmente Pues en el caso de los labios En el caso de los ojos A mí me parece que es una zona Todavía más sensible Que deberíamos de cuidar Bastante más Diariamente En las cremas En los jabones Estamos encontrando Estamos utilizando O nos estamos impregnando De parabenos Que ya hemos hablado Más veces de ellos Son disruptores Endocrinos Bueno Deripados del petróleo Agentes colorantes Sulfatos O sea, una serie de componentes Una serie de componentes Que nos perjudican A la piel Y la piel No nos podemos olvidar Que es la segunda vía De absorción del cuerpo O sea La primera es la oral Pero la segunda Tú te pones una crema Calmante Para el dolor muscular Y rápidamente La absorbes Pues eso No nos damos cuenta De hasta qué punto Esa barra de labios O ese rímel O todo eso Nos puede afectar A nuestra salud Porque está muy metido En todos Bueno, no en todos Pero en la mayoría En la mayoría De la gente Y ya no solamente Los que nos maquillamos A diario Como yo Que yo me maquillo A diario Sino que hay gente Que no se maquilla a diario Y ni aún así Cuando se compra Una barra de labios Por lo que decían Se va a una tienda oriental O se va a un mercadillo Se la compra Sin ver Si a lo mejor Ya está caducada Porque no olvidemos Que todos los productos Cosméticos caducan Aunque nos parezca Que están bien Y que vamos Que aparentemente Tú los miras Y no tienen absolutamente nada Pues caducan Y nos las echamos Y después tenemos problemas Sí Bueno Problemas de energías Y de todo Eso es En el caso de los mercadillos El problema es ese Que desaparecen Las fechas de caducidad Que muchas veces vienen En la caja En la que vienen Todas las Sí, no vienen la barra Todas las barritas O lo que sea No vienen la barra O desaparecen Porque se lo quitan O no se ha puesto En ningún momento Porque ya iba a ser Para ese tipo de comercio Y no guardan Unas calidades controladas Son un poco más De estrangis Pero bueno En el caso de las barras Realmente Bueno Ahora cuando nos pasemos Cuando nos vayan pasando Las fotos Son un poco Heavy tronches Pero bueno Hay que Hay que darse cuenta De que es que eso Es la realidad ¿Sabes? Y que no está Hay una que es un poco más heavy Y que las otras Bueno Pero es que esa foto Está sacada En una revista médica No es una No es del mundo today ¿Sabes? Es una Ahí la tenemos Ahí la tenemos Que nos está poniendo Alfonso Que casi nos da cosas Que no sabe Pero eso es un cáncer labial O sea Es que Pues eso es así O sea Que esto puede derivar En un A llegar A ya no solamente Una alergia Sino a un cáncer labial Claro Mira En el sitio Donde se ha investigado Que es en Estados Unidos De 33 barras diferentes En el 61% De las barras Encontraron Más del doble Del plomo Permitido El plomo es un mineral Que especialmente A las mujeres embarazadas Y a los niños Les afecta muchísimo Porque Al nivel neuronal Impide Una evolución neuronal Normal ¿Sabes? O sea Con la mujer embarazada Puede provocarle un problema En el feto Puede provocar un problema Pues vaya Panorama Ojo Es que hay cosas Ahora te pones Hay edades En las que Tienes muchas amigas Tú estás embarazada O tienes niños pequeños Y tus amigas también Y tal Y empiezas a ver Que hay tantos problemas O sea Que una no se puede Quedar embarazada La otra Ha perdido No sé cuántos bebés O sea Es que son una serie De cosas Que Tenemos que estar Haciendo algo tan mal Para que no Seamos capaces De reproducirnos Con normalidad Sí Para que ya no sea Algo raro Sino que sea algo Mucho más usual Es que al final No es una cosa Que te hayan dicho Que no sé quién Es que son personas Muy cercanas Que tenemos Muchas personas Muy cercanas Que han tenido Muchos problemas Luego pues eso Te vas enterando Cuando antes Se tenían 12 y 13 Exactamente Pero de pispás Además uno detrás De otro Como una churrería Igual Pues por eso O sea Que tiene que Desde luego Tiene que haber algo Siempre se ha dicho Que las barras Efectivamente Hay que tener en cuenta Que la piel De lo que es el labio Absorbe muchísimo Y lo mismo pasa Con las uñas Lo mismo pasa Con los esmaltes De uñas Los esmaltes de uñas Yo he visto Yo he visto uñas Absolutamente Destrozadas O sea Ya no es que no tengan Prácticamente uña Y que te quede sin uña Porque te haya comido El esmalte de la uña Sino que es que Es como un cáncer O sea Es horrible Totalmente O sea La uña como podrida O sea Es alucinante Entonces A veces Pues A veces Volvemos a lo mismo Yo me acuerdo Que os lo he dicho En alguna otra ocasión Y que lo decía mi abuelo Compra caro Que somos pobres Es decir Que hay que Es decir Que a veces Lo que nos intentamos ahorrar Y sobre todo Ahorrar En algo Que nos puede repercutir En la salud Creo Que es que ahí no tiene que haber ahorro A lo mejor Nos podemos ahorrar En una chaqueta O en un pantalón O bueno Pues cuando compramos más barato O incluso a veces En unos zapatos Aunque los zapatos También pueden provocar problemas Sí Pero Pero por ejemplo Lo que es Lo que va a ir a nuestra piel En una crema Echarse cualquier tipo de crema Que no quiere decir Que por ser barata Vaya a ser peor No A ver Porque creo que una de las mejores cremas Que han dado Que es una de las mejores cremas nutritivas Del mercado Es la de Día La crema Día Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, me parece que era Día Es decir Una crema Que valía dos euros Y que vale dos euros Y que Pero Es decir Claro Que no tiene por qué Valer la crema 60 O 150 Vamos Que no No Pero en esas cremas Sí que te vas a encontrar Lo que estábamos hablando Los derivados de petróleo O sea No se puede abaratar Es una crema de calidad Sí Es una crema Que Que El objetivo Le cumple muy bien Que es la antiedad O la hidratación O lo que sea Pero sí que vas a tener Esos otros ingredientes Que son los que perjudican A tu salud A la larga Que vas a estar sumándolos En tu piel O sea Nosotras cuando empezamos A mirar todo el tema De cosmética ecológica Para meterlo en la tienda Lo que conocíamos Pues era un poco más caro Pero lo que hemos encontrado Y lo que hemos metido en tienda Son unos precios Súper razonables O sea Yo me he gastado En cremas ¿Una barra de labios? ¿Cuánto puede? Seis y pico Seis y pico Siete Pues barata Es que es barato A ver Porque quiero decir Que una Ahora estamos pensando En una barra de labios De una marca de estas Muy corriente Muy normal Muy que la vemos Todos los días Muy vamos Que no es de una De una casa muy especial Pues por ahí Son más caras Están en siete euros O diez O sea Con las cremas Pasa lo mismo O sea Las cremas las tienes Desde seis, siete euros Hasta dieciocho Pero es que a mí Dieciocho euros Tampoco me parece Que en una crema facial Sea muchísimo dinero No Porque arriba Es que dices Pero cuánto A mí me dura dos meses Es un bote de crema Debe ser que lo estiro muchísimo O no sé cómo Pero dos meses Dieciocho euros No Pues no Y además saber Que te estás Divídelo al cabo del día Y además sabiendo Que te estás echando algo Que te va a beneficiar Claro Y con estas Pues eso Con el tema De las barras de labios Lo que estábamos hablando Pues pasa eso Que afuera Aparte de no ser Un producto caro Que es un producto Que está muy bien de precio Los lápices de ojos Están igual Están entre cuatro y siete O sea Es que son Productos Muy muy razonables Muy normales O sea Yo creo que hay Mil casas más caras Es que tanto que no compro yo Estas cosas Es que son precios De Bueno Pues de centro comercial De gran centro comercial Vamos Pues es Los que hay en los centros comerciales De marcas de ellos Nosotras las tres casas Que trabajamos Son Las tres casas Se llaman Gocho free O sea Son libres de Paravenos De parafinas De derivados petroquímicos De gluten De perfumes sintéticos De plomo Y además no están testados Testados en animales Importante Pues sí Porque tampoco hay necesidad No No se convence Que es una cosa Que me parece No, no A mí también me parece Que tampoco hay necesidad Entonces Al estar libres de todo eso Y encima Ser un precio irrazonable Yo Bueno Pues no sé Yo los veo muy asequibles Y muy Muy de poder usar Todos los días Sin ningún problema Pues desde luego Yo creo que hay una gran diferencia Además una barra de labios Que dura bastante Claro Vamos Depende, ¿no? Podemos hablar No, si usas todos los días Todos los días La misma Pues entonces la vas gastando Pero dura, ¿eh? O sea, dura bastante Pero es que el marrón De una barra de labios Baratina Pues sale de un óxido De un óxido de metal O sea, tú miras los ingredientes Y dices Colorante en no sé cuánto Que no sabes ni lo que es Y cuando lo buscas Ese colorante Viene de un óxido de metal Y todos estos productos ¿De dónde sacan los colorantes? Son de las plantas O sea, el rojo, por ejemplo Excepto dos rojos diferentes Que son un rojo carmín Porque el rojo súper rojo Sé que nos gusta a todas tanto Sí Viene de las chinchillas Y entonces ya dices Ay, ya me daño No sé cómo decirte El color carmín Sí Y dentro de los colorantes Se llama carmín Viene de las chinchillas De esos bichitos rojitos chiquitines Sí, sí, sí Pero hay otros muchos Que vienen de amapolas O otros más anaranjados Que vienen de diferentes plantas Son pigmentos naturales Que vienen de plantas Y de árboles Cosas naturales y vegetales Porque son vegetales Todos ellos Y en esta gama hay de todo Hay sombras y de todo De todo De todo O sea, todo De todo te quiero decir Que yo hay cosas Que he tenido que saber Para qué se usaban Porque yo no las había usado En mi vida Y he dicho Pero si usas esto También tienes que usar esto O sea, que Los que usáis un poco más Sí, pero es que yo uso La raya del ojo Claro El día que digo Me voy a pintar los labios Entonces ya es Uf Las que nos llevamos maquillando Toda la vida Pues entonces ya No lo sabemos todo Más de memoria Yo no sabía Ni lo que era La mitad de las cosas Pero ya me lo he estudiado todo Y es más Vamos a tener probablemente En diciembre Va a haber un sábado por la mañana Que va a venir una chica Lo publicaremos en Facebook Y lo anunciaremos Para enseñar Una maquilladora profesional Ayudar a maquillarse Y enseñar a maquillarse A la gente que quiera Con los productos Sí Además es una chica Que hace buenos maquillajes Súper ¿Sí? Sí Bueno, pues bien Eso está bien Eso nos lo tendrás que ir contando Pues sí Yo os lo cuento No pasa nada Y yo, Roberto, cómo huele a café Me está dando un olor a café Porque Nos ha puesto aquí Como en casa Nos ha puesto aquí, Roberto Un café a cada una Y me está viniendo un olor Beso de voz En mi casita Se me va un poco Se me va un poco hasta el hilo del olor Hay correctores Hay correctores O sea que ya sabéis Ya sabéis Es un poco Sí El que le gusta Se tira ahí un buen rato Y has tenido espacio Y has tenido espacio Pero si tienes la tienda a rebosar Ah, pero yo hago la reforma del pobre Que le llama a mi madre Que si empiezas a mover cosas De un lado a otro Está bien eso Ya sabéis que Rebeca Tiene la tienda, ¿verdad? Tiene la tienda en la... ¿Cómo la llamamos? En pequeñeces En pequeñeces Para que lo conozcas En pequeñeces Ahí tienes una tienda Una preciosa tienda Además muy grande Que era donde antes había habido Una tienda de pieles Y después hubo una agencia de viajes Que tiene una preciosa tienda Y claro Como está trayendo cada semana O cada mes Trae una cosa nueva Pues claro Ya llega un momento Que aunque sea inmensa Ya se ha quedado pequeña O sea Sí Bueno, pero bueno Yo ya les he encontrado sitio Lo vas a encontrar Nos ha llevado un rato Un rato de organización No te creas De estar ahí mirando Y diciendo ¿Dónde plantamos este mamotreto? Porque son unos muebles Así un poco grandes Un poco grandes Por eso Porque teníais aquella mesa Que a mí me encantaba Y que hubo que quitar Pues está en mi casa Porque ya no había... Abajo de mi casa Que es peor Pero bueno No había opción No había opción Sí ¿Qué más cosas en el mundo eco Os están veniendo nuevas? Porque sé que habéis estado Este fin de semana Hemos estado en Biocultura Habéis estado en una feria en Madrid Cuéntanos un poco de esa feria Biocultura Madrid Es la madre de las ferias O sea, hay de todo Te encuentras desde conservas, harinas, fruta O sea, aceites, de todo O sea, es como ir al supercentro comercial Y encontrarte con todos los proveedores De las cosas que a ti te gustan Nosotras hemos estado el sábado Hemos salido de aquí a las 5 de la mañana Y hemos salido de allí Cuando apagaron las luces Y dijimos Ah, pero ya O sea, a las 8 ¿El sábado o el domingo? El sábado salimos de allí De dentro del recinto En Madrid A las 8 y pico Cuando apagaron las luces Pues nos echaron Y nos tuvimos que ir Y ya volvimos el domingo a terminar A terminar la tarea Pero bueno Imagino que habrá de todo Habrá tintes Habrá de todo De todo Yo voy a lo mío Y tú ya ves que yo siempre voy a lo mío Yo voy a mis temas No voy a otras cosas Hay tintes Bueno, nosotras también los tenemos en tienda Hay tintes Hay De cosmética Pues eso De todo lo que te dé la gana De geles Aceites También hay moda También hay Bueno, ya un poco más En plan lámparas de sal Amuletos Estas cosas que van un poco unidas Al mundo ecuolario Porque vosotras habéis sido a más ferias Sí Y habéis notado Porque vosotras al final Hombre, no fuisteis las primeras Pero sí habéis sido En cierta manera En vuestra forma de trabajo En cuanto al mundo eco Habéis sido pioneras O sea, por eso precisamente Se os quedó Diminuta la tienda Que estaba al lado Del parking Enfrente del ayuntamiento Y tuvisteis que cambiaros de tienda Y como si íbamos así Vamos a necesitar un centro comercial Ya, voy a necesitar la nave De 500 metros Exactamente Pero vosotros habéis notado Es decir Lo mismo Mira, yo por ejemplo El otro día que estuve En el área de Pielagos Y estaba con Era una feria de mascotas Y me decían Y me decían Pues los de Las clínicas veterinarias Pues que se notaba muchísimo Ahora mismo El cambio de mentalidad En la gente De que ya Los perros estaban súper cuidados Que los dueños Se dejaban aconsejar Que cualquier cosa Que les dijeses Lo hacían Todas esas cosas En el mundo eco También vosotros habéis notado Que cada feria que vais Hay más Hay más Y hay más gente Hay más variedad Y hay más productos Hay productos que dices Aleluya O sea, ya era hora Que os dieres cuenta De que necesitamos Esto que os lo llevamos pidiendo A los almacenes Desde hace un montón Hemos encontrado Panadería ecológica Sin gluten Y decente Porque es que hay veces Que los pobres Sin gluten Pasan las penas Del purgatorio Y van a encontrar comida En condiciones Es tan complicado Que es curioso Porque se trabajan diferentes Encontrar un buen pan Unos buenos huevos Caseros ¿Por qué es tan complicado? Porque es más fácil Hacerlo con las otras cosas Porque es que ahora mismo Tú echas un huevo Cualquiera Me da igual La marca No la echas Y se te cuece la yema Lo comentamos en casa Y sin embargo Cuando es un huevo Que verdaderamente Ha sido criado en casa Ha sido como tiene que estar criado Además encima Se están picando por ahí Etcétera Es que el huevo es diferente El color es diferente La yema no se cuece Y después lo del pan El pan no trisca Parece como oliva Hija mía Parece una cosa rarísima Los huevos de la busta Que son parte de los que tenemos Nosotros en la tienda Estoy segura de que a Germán Le cuesta muchísimo más Mantener a esas gallinas La alimentación que las da El rendimiento que tiene O sea, todo O sea, con el otro Con el otro tipo de producción Lo que hacen es multiplicar su beneficio Entonces por eso es tan difícil Jolín Tú pones un negocio Y lo que quieres es Ya, ya O tienes O tienes Pero es comida Vuelvo a lo mismo Es comida que te estás metiendo Pero se lo permiten Entonces si se lo permiten ¿Sabes? A ti te permiten Tú éticamente decides Poner una granja de gallinas Ecológicas Y en esa ética Que te ha llevado a eso Y en esa convicción Las tienes que dar de comer De una manera Cuidarles de una manera Y en el recinto Y en el recinto tiene que haber X gallinas Por cada metro cuadrado Y una pila de movidas Que bueno Las otras no Las otras Es mucho más a batalla Les puedes dar de comer Un pienso Que van a poner Como locas Las pobres Hasta que no puedan Más Va a ser Una vida más corta Pero mucho más productiva O van O van a necesitar Menos cuidados Porque ese pienso Las acelera mucho El metabolismo Y van las gallinas Las pobres Como locas Por la vida Claro Pero es que luego Por eso se da la diferencia De huevos Pero y el pan El pan al final Es lo que ponías Nos ponías el otro día Tú en Facebook Porque Rebeca es muy activa En las redes sociales Entonces Pues nos pone Todos los días Está poniendo cosas Ha estado muy bien Porque cuando se iba A la feria este sábado Como no iban a abrir Pues nos ha estado Durante toda la semana Haciendo una cuenta atrás Con fotos De su hermana Y de ella Y tal Y como con los Ya sabes Con los bocadillos Típicos de los chistes En los que ponían cosas Ha estado súper divertido Pero tú nos decías El otro día Al final El pan es Agua Harina Sal Y levadura Punto y final Ya Pero no es No Porque tú te metes Y lees Y tú que La mayoría de los panes No vienen embolsados Con lo cual no sabemos Ni lo que hay No sabemos Ni lo que nos están dando Que deberían de tener Delante un cartelito En el que dijera Lo que lleva esa barra Sería lógico Sería lo lógico Yo creo que es lo que Tiene que ser No tendríamos que preguntar A sanidad Pero yo creo que eso Sí que debería de ser así Que el producto No puede estar A la venta Sin decir Que es lo que lleva Yo hago un bizcocho En mi tienda Y tiene puesto allí Los ingredientes Que lleva Porque los tengo que poner Hombre, claro O sea Porque tú no sabes Si te lo puedes comer O no Pues claro No, no, no Pues claro Y es que además Ya te digo O sea Tan complicado Encontrar un pan Mira El otro día Tuvimos un curso de pan En la tienda Que por cierto El día 25 de noviembre Volvemos a tener curso Pero esta vez es de pan Sin gluten Ah, bien O sea Que los que ya sabéis Los que tenéis algún problemilla De esos Que cada vez hay más Por desgracia Que seguramente es Por todas estas porquerías Que nos metemos Entre pecho y espalda Seguramente que es por eso Mucho de ello Otro no Pero mucho de ello sí Pues tenéis el 25 de noviembre ¿A qué hora? A las 4 de la tarde Pero hay que pasar a reservar Porque como las plazas son limitadas Que a Jesús le gusta dar así Hay que pasar por la tienda Pasar por la tienda Por pequeñeces Por la tienda a reservar Y os apuntamos Y ya ese día nos vemos En el curso de pan Y aprendemos a hacer pan Sin gluten rico Pero bueno Hace dos semanas Estuvimos haciendo Un curso de pan en la tienda Que yo pensé Que era más difícil Lo que hay que tener Es paciencia Pero difícil no es No, es hacer bien la masa Es más al más bien Me imagino, ¿no? Y Jesús nos explicó Que en los años 70 A todos los agricultores De las zonas De campo De plantaciones de trigo Y demás Pues se les ofrecieron Unas semillas Unas semillas Que iban a tener Mucha más producción Y así es Que iban a tener Mucha más producción Y que no le iban a atacar Las mismas plagas Y demás Después se encontraron Con que esas semillas Son las semillas Modificadas genéticamente Las semillas transgénicas Que son Las de las harinas Que nos encontramos ahora Pues por casi todas Las partes Esa harina Es la que Entre otros muchos ingredientes Están en esos panes De baja calidad O sea El otro día Estaban trabajando Con la harina de trigo De que tenemos en la tienda Y decían Les queda gusto Trabajar con esta harina Es que aglutina muy bien Es que junta muy bien O sea Es que Se ha perdido la esencia Se ha perdido El código genético Del cereal Pero tú fíjate Que al final En todas estas cosas Hablamos siempre Por el precio Por irnos a cosas Más baratas Y al final A ahorrar Cantidades Ya sé que va sumando Sumando Y al final Hace una cantidad Importante Pero luego tiramos mucho Exactamente Yo no tiro nada Yo no tiro nada O sea En mi casa Solo el desperdicio Típico Y todo va reciclado Todo se recicla Pero no se tira nada O sea Porque es que me ofende El tirar comida Me ofende Y el tirar cosas Me ofende Pero Pero es que al final Estamos hablando De eso siempre De precios Y es que al final Eso Por lo que te decía antes Claro El dinero del pobre Va dos veces a la tienda Toda la vida O sea Pero es que esos pobres agricultores Generan mucho más Pero Los que se han quedado En la producción ecológica Lo tienen que vender más caro Porque tú piensas que Con el mismo trabajo Tienen menos grano Para vender Sí, sí Entonces por eso es más caro Y también hay que entender Exactamente Y también Algo tendrán Que me acuerdo Algún reportaje Vi en televisión De que había una diferencia Entre el pan tradicional Y el otro tipo de pan Había una panadería Que hacía los dos panes No es que gordos Era en Cataluña Una era el pan tradicional Y otra era el pan barato Como se dice El pan barato O sea Lo que es para que Para que la levadura Haga su efecto Era nada Un tiempo Nada O sea En nada En una hora Y lo otro tenía que estar No sé cuantísimas horas La masa madre Pues eso Al final todo cuenta En horas de trabajo Sí, sí Al final No, al final es eso Al final es lo que va a repercutir Bueno, Rebeca ¿Te ha quedado alguna cocina más De los labios? Bueno, yo creo que no Que ya os he metido Toda la información ahí Vale Pues Como ya sabéis Que ya os ha dicho El día 25 de noviembre Que seguramente vendrá antes Pero el día 25 de noviembre Hay un curso Para hacer pan sin gluten En su tienda Si queréis apuntaros Que son plazas limitadas Pues os pasáis por la tienda Decís Oye, mira Que me quiero apuntar Y es importante Es importante Porque Volvemos a lo mismo Hay muchísimos problemas Ahora mismo Gracias a Dios Cada vez hay más alimentos Sin gluten Cada vez están haciendo más Y Pues eso Pues por eso Hay que ir Y La podéis ver a ella A su hermana A Lorena A Lorena Eso es A Lorena A Zuleima Zulima Zulima Siempre le digo yo Zuleima No sé por qué le digo siempre Zuleima Bueno, pues Zulima Rebeca Y Lorena Pues ahí os atenderán Encantadísimas Os enseñarán todo Y lo que digo Desde aquí Tanto ella como yo Os animamos A todos esos cosméticos Pues Comparlos bios Porque es que al final Va a tener más cuenta Ya veis que precios hablamos 6, 7, 10 O sea Precios Precios que al final Para cosas que nos duran Dos meses, tres meses o más O mucho más Si es una barra de labios Pues ya sabéis que Rebeca ¿Verdad? Está en la plaza de pequeñeces Natur Natur tienda Está en la plaza de pequeñeces Hable todos los días Incluido los sábados Los sábados abrimos Solamente por la mañana Pero bueno Abrimos de 9 y media a 2 Eso Y después el resto de la semana Abrís De 9 y cuarto de la mañana A 8 de la tarde Todo Horario interrumpido Como veis Viven en la tienda Vivimos allí ¿Qué vamos a hacer? Pues muy bien Pues hasta la próxima semana Que nos traigas Que nos traigas más Más y más información De esta que nos gusta tener aquí Y bueno Pues eso Un beso a tu niño A tu maravilloso niño Y eso Que encantada de tenerte Muy bien Hasta otro día Eso Hasta otro día Venga Y a vosotros Os dejo nada Un ratín de nada Con la publicidad Y enseguida estamos aquí Con una nueva sección Y a vosotros Un ratín de nada